Ya venimos raza, ya nos trajeron otra vez Han de decir que no tengo vergüenza, ¿verdad? Vergüenza sí tengo, lo que no tengo son centavos, hombre A ver, vámonos, que ya nos vieron, pues Voy a jugarme un albur, con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo, y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres, que cuando pierdo no lloro Denos un aplauso, no sean gachos, hombre A ver, ¿qué les cuesta, hombre? ¡Otra! A ver, ¿cuál tenemos por ahí? Quisiera ser pacarillo, para volar más derecho Y juntar puños de azares, hacer mi nido en tu pecho Denos un aplauso, no sean gachos, hombre A ver, ¿qué les cuesta, hombre? ¡Otra! A ver, ¿cuál tenemos por ahí? En un carro gran marqués, iba Rigoberto Campos En otro sus guardaespaldas, que lo venían escoltando Cayeron en una trampa, de grandes del contrabando Con puros cuernos de chivo, comenzaron a tirar Matando a Rigo al instante, y a su guardia personal Hiriendo a gente inocente, que cruzaba el boulevard Dicen que había estado preso, por ser narcotraficante Y a los meses que él salió, lo hallaron lleno de sangre Le habían cortado los brazos, por orden de un contrincante A donde te hayas hermosísimo lucero A quien tú estás iluminándole la vida Mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero Muerta de sed por los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Y vámonos que ya lo vieron, y sigue la balacera señor, vámonos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!